Todas las profesiones conllevan problemas músculo-esqueléticos derivados de la repetición de posturas inadecuadas. La parte alta de la espalda, los brazos o las piernas son los más castigados en el caso de la enfermería. De la incidencia de este tipo de lesiones en el ámbito sociosanitario hablamos en el informativo de esta semana y también del reconocimiento a tres profesionales de enfermería de la Comunidad Valenciana por su labor investigadora. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. De las diferentes opciones laborales que tienen las futuras enfermeras y enfermeros se ha hablado en la primera jornada de orientación que ha celebrado la Universitat Jaume I de Castelló. La enfermería pediátrica interviene en las diferentes etapas de un niño y un adolescente, tanto en atención primaria como en hospitalaria. Del cuidado en pediatría se ha tratado en una jornada celebrada en el hospital clínico. La carestía de alimentos y la falta de una atención sanitaria o la proliferación de infecciones provoca millones de muertes de niños al año en el mundo. Enfermeros de la ONG Acción contra el Hambre han hablado de ello en la Universidad de Alicante. Las enfermeras como otras profesiones sanitarias sufren un 50% más de lesiones en su ámbito laboral debido a diseños inadecuados en su trabajo. Un problema que ha llevado al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el trabajo a realizar un estudio para analizar los principales riesgos y saber cómo prevenirlos. El dolor en la zona lumbar es el más frecuent, principalmente por la repetición de posturas inapropiadas. También en la parte alta de la esquena, en los brazos o en las camas se dan lesiones, según cuál sea la especialidad de la enfermera. La cifra de incidencia de trastornos musculoesqueléticos en el sector sanitario es un 48% superior al resto de los sectores. En totes les professions es detecten problemes musculoesquelètics, pero en l'àmbit sociosanitari es disparen. Una persona que siga instrumentista en un quirófan es evident que ha de tenir una postura de bipedestació mantinguda i això a la llarga és evidentment d'unes postures doloroses. Esta especial incidència en l'àmbit sociosanitari ha portat a l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball a fer un estudi específic sobre la problemàtica de l'ergonomia en la sanitat que va ser presentat en estes jornades. En el cas dels infermers, a més de les lesions físiques, els ponents han destacat l'estrès al que estan sotmeses les infermeres. Tant en plantes com en urgències són les primeres persones que han d'aguantar el pacient en el sentit de reaccions de vegades inapropiades, reaccions violentes i tenen un problema que no tenen altres professionals que és el que diuen la dissonància emocional que a la llarga pot resultar estressant. En un segon treball que ja està en marxa i que podria presentar-se a finals d'any, s'abordarà de quina forma podrien erradicar-se o almenys reduir sobretot en els casos provocats per un mal disseny en els llocs de treball. ¿Cuáles son las opciones laborales que tienen los futuros profesionales de enfermería? Para conocer y analizar cuáles son las alternativas de trabajo que tienen los actuales estudiantes de grado en enfermería, la Universitat Jaume I de Castelló ha realizado la primera jornada de orientación laboral. El objetivo es conocer cada una de las alternativas más allá de la asistencia en atención primaria y hospitalaria. La sanidad militar, las urgencias extrahospitalarias y la enfermería penitenciaria han sido algunas de las opciones planteadas por profesionales que ya ejercen en estos ámbitos. Unas jornadas donde también se ha destacado la importancia de la formación de posgrado, máster, doctorado y especialidades, el uso de las redes sociales para la búsqueda de empleo, la internacionalización y la colegiación. ¿Cuáles son las opciones de trabajo que tienen? ¿Cuáles son las opciones de formación de posgrado que deben tener los alumnos cuando pasen a ser profesionales? ¿Y cuáles son las opciones que tienen dentro del grupo multidisciplinar a la hora de poder trabajar en el sistema sanitario? Nuestras funciones son prácticamente las mismas que en sanidad civil, pero hay otras como son control de bajas, como es formación del personal, como es asistencia al personal sanitario, apoyo a las intervenciones, emergencias, ejercicios... Nuestro trabajo allí es muy similar a un centro de salud. Hacemos atención primaria, pero con un poco de especializada. La enfermedad del servicio de emergencias es una enfermedad que habitualmente puede tener cualquier patología delante suya, tanto sea de urgencia como de extrema urgencia. El Real Decreto 184 barra 2015, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de categorías profesionales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, contempla la denominación homogénea de enfermería, tal y como venía reclamando el Consejo Autonómico OCECOVA. Desaparecen así denominaciones obsoletas y totalmente desfasadas como practicante, ATS o DUE. Cabe recordar que para promocionar una imagen adecuada enfermera, el CECOVA, en colaboración con la Consejería de Sanidad, ha convocado un concurso de ideas, nueva imagen para la profesión de enfermería. El objetivo es diseñar un icono que identifique de forma adecuada la profesión. La enfermería está presente en la atención y cuidado de la persona en todas las etapas de su vida. En el cuidado del niño también está presente en diferentes ámbitos, desde su nacimiento, pasando por la educación y, por supuesto, en el área de hospitalización. Para hablar de todo ello se han dado cita profesionales de enfermería, tanto de atención primaria como de hospitalaria del área de pediatría del Departamento Clínico Malvarrosa. En maternidad ya la enfermera interviene en múltiples aspectos, entre ellos el impulso de la lactancia materna, la formación y el apoyo a la madre. En el programa del niño sano, actuaciones preventivas y de promoción de la salud entre los más pequeños que se llevan desde atención primaria. También desde la educación de los adolescentes, con programas como los llamados PIES, programas de intervención en educación sexual. Cuando el niño está ingresado, el cuidado enfermero es fundamental. De valoración y priorización en urgencias, cuidados en la ventilación o efectos adversos de la hospitalización, como puede ser la desnutrición, se ha hablado en las jornadas. El grupo de enfermería de la Sociedad Valenciana de Reumatología ha participado en el octavo congreso de esta sociedad. El grupo se gestó hace tres años y durante el congreso ha analizado métodos de valoración de riesgo vascular y ha realizado un taller de metronimia. A esta cita también han asistido una treintena de profesionales de enfermería con una única finalidad, conocer los avances en materia de reumatología. El médico diagnostica, pone el tratamiento, pero luego hay una labor muy importante, es que el paciente tiene que conocer su enfermedad, conocer su tratamiento y saber convivir con él. Esa es la parte fundamental, además del día a día dentro de la consulta, pero la enfermería tiene un papel importantísimo ahí. Sobre los colegios profesionales del siglo XXI ha hablado uno de los miembros del Consejo Permanente del Consejo de Estado y también uno de los padres de la Constitución. Hablamos de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñona. Así es como ve el presente y el futuro de estas instituciones. La Constitución española, en su artículo 36, establece una garantía institucional que no es que congele los colegios como fósiles, permite por supuesto que evolucionen al tenor de las necesidades sociales, pero que prohíbe desnaturalizarlos, de manera que deje de ser una institución tal como la sociedad la conoce. Yo creo que esa es la mejor garantía de los colegios de cara al siglo XXI. Hacemos ahora un paréntesis para repasar otros temas en formato breve. Empezamos hablando de un grupo de 15 jóvenes de la ONG Plataforma de Valores que sirven de enlace en urgencias en el Hospital Doctor Peset de Valencia entre los enfermos, los familiares y el personal sanitario. La mayoría son estudiantes de enfermería, psicología o logopedia. Entre sus funciones como voluntarios está pedir información de la ubicación del enfermo, los tiempos de espera o la localización de determinados servicios para tranquilizar a familia y paciente. La directora de enfermería del Hospital General Universitario de Castellón y la responsable de formación del mismo han sido las encargadas de la visita guiada a las dependencias de este centro que más interesaban a los responsables sanitarios de la isla de Man. La visita ha sido por el servicio de urgencias, la unidad terapéutica hiperbárica, el laboratorio de electrofisiología cardíaca dependiente del servicio de cardiología y la planta de maternidad. El Departamento de Salud San Juan en Alicante ha encuestado a sus profesionales sanitarios. El objetivo ha sido conocer el grado de humanización que consideran tiene su servicio. Los encuestados fueron en su mayoría enfermeros, 33, seguidos por médicos, un total de 20. El resultado ha sido que el 70% de los trabajadores consideran que el servicio en el que trabajan presta una atención humanizada. Los premios Hospital Optimista es un proyecto que nace para reconocer los proyectos de actividades positivas que generan un entorno más saludable para paciente y familiares. Se entregarán el próximo 28 de abril y para ello ya hay más de 130 inscripciones que optan a las categorías de proyectos, equipos multidisciplinares y hospitales. Trabajos que contribuyen a mejorar la salud de los pacientes hospitalizados creando entornos optimistas para ellos y sus familias. El día 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud. Este año se ha dedicado a recordar las cinco claves prácticas para conseguir la inocuidad de los alimentos en su manipulación y preparación, unas claves que pasan por un buen lavado de manos. El uso de agua y materias primas inocuas, separar alimentos crudos y cocinados, mantenerlos a temperaturas seguras y cocinar los alimentos. Tres millones de niños mueren cada año en el mundo como consecuencia de la desnutrición. La falta de alimentos, de una atención sanitaria o la relevancia de enfermedades infecciosas son algunas de las causas. Alumnos del Máster de Nutrición Clínica y Comunitaria de la Universidad de Alicante han aprendido de manos de enfermeros de la ONG Acción contra el Hambre a planificar y gestionar políticas para luchar contra la desnutrición. Mil millones de personas sufren hoy en día hambre en el mundo. Tres millones de niños mueren cada año de desnutrición por falta de acceso a los alimentos. Son las víctimas inocentes de una sociedad injusta y desigual que cada año tira la basura. 1.300 millones de toneladas de alimentos. Tiene que ver también con las prácticas de salud materno-infantiles, tiene que ver con las prácticas de lactancia materna, con las prácticas de estete, con las prácticas de higiene, pero también tiene que ver con el acceso a cuidados básicos de salud, con la salud materno-infantil, con los programas de vacunación, con la prevalencia de determinadas enfermedades infecciosas. Amador Gómez es director técnico de Acción contra el Hambre, una ONG que lleva 36 años combatiendo la desnutrición en 29 países. Hoy, explica a los alumnos de este Máster de Nutrición Clínica y Comunitaria de la Universidad de Alicante su experiencia como enfermero en el abordaje de este problema. Tenemos profesionales muy polivalentes, que tenemos competencia para la gestión de la enfermedad, tenemos competencias para la planificación de programas de salud, para la gestión de programas de salud y porque tenemos capacidad para poner en marcha estrategias de salud en el ámbito comunitario. Un reto que necesita la intervención de profesionales de la salud. Dar visibilidad a las actividades llevadas a cabo por los profesionales en materia de investigación sanitaria y biomédica. Este es el objetivo del reconocimiento llevado a cabo por la Consejería de Sanidad, un reconocimiento en el ámbito científico que ha incluido el trabajo realizado por tres profesionales de enfermería de la Comunidad Valenciana. El Hospital AFED de Valencia ha acogido el acto de reconocimiento a la labor investigadora en la Comunidad Valenciana. Un acto que ha premiado a 19 profesionales, aunque estos solo representan una pequeña porción de todas las investigaciones que se están desarrollando en diferentes materias. A la mejora de la sanidad contribuye también, sin duda, la cada vez mayor investigación en enfermería. Ahora sí que se está viendo que se está despuntando de plantearte una serie de preguntas y entonces intentar ver qué es lo que puedes hacer para que las cosas avancen en nuestra profesión, que es importantísimo. Por tanto, a ese crecimiento contribuyen cada vez más profesionales de enfermería como Manuela Domingo, el Hospital General Universitario de Alicante, galardonada por su investigación e innovación en los cuidados de salud de enfermería. Maribel Mármol, responsable de la Unidad de Asociaciones de Pacientes en el Departamento de Salud LAFE, ha sido la premiada por el impulso y difusión que da a la investigación en enfermería. Y Federico Palomar, responsable de la Unidad de Úlceras del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, a quien han reconocido su investigación sobre las úlceras cutáneas y heridas en el paciente crónico. Hasta aquí el repaso de las noticias de esta última semana. Ya sabéis que toda la actualidad vuelve el próximo viernes a la una. Os espero con toda la información de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. Pasad una feliz semana. Pasad una feliz semana. ¡Gracias!